¿Y qué le hace creer a usted que puede ser presidente del Perú con tantas veces que ha postulado? ¿Con tantas veces? ¿Con tantas veces que usted ha postulado o ha pretendido ser candidato a la República? Señora, usted está recontra equivocada. Yo pido que se informe. Nunca he postulado a la presidencia. Primera vez que tengo 18 años preso. Recién salgo y recién estoy escribiendo un partido para postular por vez primera a la presidencia. Ahora, ¿qué es la diferencia a usted de sus propuestas, en mi opinión, díscolas, con las del candidato argentino a mi ley? Somos la antípoda. Ahora, el candidato a mi ley, si resumimos todo su programa, en Argentina es hacer de Argentina el estado número 51 de Estados Unidos de Norteamérica. Hasta va a dolarizar toda la moneda. Entonces, mi posición no es abrirse de piernas al globalismo, es cerrarnos y reivindicar el nacionalismo. O sea, soy la antípoda de mi ley. Esto, todo lo que me dice. ¿Usted consume de marihuana? ¿De vez en cuando lo hago? ¿Eso es un marihuanero? De vez en cuando fumo cannabis, porque no tomo cerveza, no soy alcohólico. ¿Cómo puede decir usted marihuanero? Ah, bueno, si yo soy marihuanero, bueno, se puede decir que el señor tomó, lo he sido, y de vez en cuando sí. ¿Usted es un peruano? Ajá. ¿Un padre o un madre? ¿Usted es alcohólico? Dígame, ¿usted toma cerveza? Ah, no es alcohólico. Ah, bueno. ¿Usted es alcohólico? No, la pregunta es... No, no, no. Permíteme, permíteme, permíteme hablar. Permíteme decirle. Una cosa... No le gusta las cosas. No, no, me encanta, me encanta. Míreme, ¿cómo creo que un padre, una madre, viste por usted, un joven, por un escarcelario o un marihuanero? ¿Por un escarcelario puede pedir la pregunta? ¿O está en la cárcel, verdad? la cárcel no se cree que el perú va a votar por una persona que está en la cárcel y por un marihuana y otro bien en el cannabis y los de canalis todos los domingos vamos en contra de la discoteca que tiene droga usted no va a cambiar el discurso de este medio que es decir a favor de los jóvenes y en contra de la droga la pregunta es que el perú va a votar por una persona que está en la cárcel y es lo único que dice como presentación como carta de presentación y que el perú es el electorado va a votar porque va a ser su cobrado de votación no tiene que votar y seguramente los 40 candidatos y seguramente hay uno que son traveseros, otros en el público, no lo sé pero cuál es el problema que está en la cárcel, muchos políticos están en la cárcel no hay ningún problema que está en la cárcel, no hay ningún problema que está en la cárcel pero miren uno va a estar en la cárcel y salir de la cárcel, en mi caso ha sido en mi caso, por supuesto, ¿cómo no va a ser un hombre en la cárcel que va a ser de verdad contra Toledo y contra Fujimori, yo sé que usted quizá ha votado por Fujimori y está dolido por Toledo no lo sé, señorita, yo no lo sé, pero yo estoy en la cárcel, yo estoy en la cárcel no por robar como Fujimori no estoy en la cárcel por robar como Kuczynski, no me he suicidado por vergonzoso como Arán García yo estoy en la cárcel por rebelarme contra dos corruptos presidentes ahora, 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 muy aparte es lo que usted quiere hacer creer, ahora, usted me quiere hacer ver lo de cannabis yo no tengo miedo a transmitir que fumo cannabis no sé, como otro político que dice, mire, Hernando de Soto, Hernando de Soto ahí te leí una cosa, Hernando de Soto Hernando de Soto, al que un programa de televisión no, Hernando de Soto, hablando de cannabis, pero usted no deja hablar Hernando de Soto, en una entrevista con Milagros Leiva en Huilax, Milagros Leiva le preguntó usted fuma marihuana, Hernando de Soto sí, le dice, ¿cuántos tronchos se ha fumado en su vida? Hernando de Soto le dijo creo que 16 entonces, ¿por qué usted no le hace la pregunta a Hernando de Soto, pero Hernando de Soto ha postulado yo no he postulado ¿ha venido fumado usted hoy día? no, no he venido fumado mío, pero usted ha venido borracho hoy día usted ha venido borracho hoy día porque yo veo cara de borracha ah, bueno, pero la han visto a tomar alcohol a usted la ven como por eso si usted está con esa yo le digo, usted me ha venido fumando cannabis yo le digo, ¿a usted tomar cerveza? ¿a tomar cerveza ahora? no, 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 no porque si viene a tomar cerveza lo despiden, ¿sí o no? y viene usted borracho acá lo despiden si usted viene, marihuana acá la despiden entonces lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir, estoy respirando usted respire también ¿qué le pasa a usted? yo no tengo, yo estoy yo tengo, soy adulto acá todos somos adultos yo particularmente me opongo que un ente superior me diga a mí lo que es malo y lo que es bueno porque yo sé cuidar mi cuerpo además tenemos el libre albedrío entonces lógica, el libre albedrío entonces, ahora, esa es la decisión de cada uno ahora, ¿cómo se desempeñe su trabajo personal? ahí viene la cosa que si uno va enviciado al trabajo, lo va a perder si uno va enviciado al estudio, lo va a perder si un empresario es enviciado, lo va a perder eso hace en sus momentos yo entiendo que los sábados la gente en todo el mundo se divierte pero los de viernes, de lunes a sábado está trabajando y van a trabajar sábado entonces, decir que un candidato porque ha estado preso va a ser un mal candidato bueno, de esa manera estuvo preso háganle entender eso a la señora el presidente de Uruguay Mujica estuvo preso hay que entender eso a la señora que no está informada ahora, Mujica acá termino Mujica Mujica legalizó el consumo de cannabis total y el tráfico en Uruguay en Suiza está legalizado en Afganistán está legalizado en 26 estados de la Unión Latinoamericana está legalizado por fines recreativos sino que esta compatriota está un poco obsoleta en su pensamiento y yo respeto su posición pero es una posición totalmente reaccionaria yo respeto su posición yo me voy a dirigir a la población porque de verdad que es complicado debatir con una persona con ideas díscolas con nuestras lo que yo quiero es por favor mandar el mensaje para que no se confunda a los jóvenes en el Perú el consumo de marihuana no es legal que eso quede claro esta señora está mintiendo es una mentirosa señora es usted una mentirosa el código penal no es 6 artículos es una reverenda mentirosa usted está ¿qué es el jefe de acá? esta señora está mintiendo en el set está diciendo no, usted está mintiendo vilmente no, estoy calmado tome agua estoy totalmente pero usted también no puedo permitir la mentira claro tiene lo que ha dicho es que esa señora que funge de periodista esa señora que funge de periodista acaba de decir que en el Perú el consumo de marihuana está prohibido mentira informe que sea profesional justifica su sueldo vamos a ver este es algo busque su código penal vamos a ver ¿qué artículo es? el código penal ¿artículo? 296 es código penal consumo de legales de cannabis está totalmente legal entonces hay que ser periodista profesional vamos a entrar a una discusión estamos en una discusión está muy buena la discusión por favor señora yo la reto a usted te busquen su internet coño penal no si usted profita mal no haga sí está haciendo ridículo díeme su mamita díeme su mamita lo que queremos es que la población sema qué cosa es Antagurumala qué va a pasar con el Perú si usted llega a ser presidente de la república mi colega dice no son ideas díscoras las que propone Antagurumala con el tema de la pena de muerte el tema de la xenofobia no es díscolo eso no hay una preocupación por mucho que día alguien te viene y dice vamos a sacar un millón y medio de venezolanos pero miren la pena de muerte existe también en la constitución qué pasa ustedes no leen yo no lo he inventado la pena de muerte existe en la constitución actual del 93 y en las anteriores en las 7 y 9 entonces qué pasa no leen la señora dice que miente con el código penal usted no sabe que la pena de muerte figura en la constitución por traición a la patria yo simplemente exijo que se cumpla entonces qué dedisco lo tiene qué dedisco lo hay en eso ahora con respecto a la expulsión de extranjeros qué dedisco lo hay en eso esto es sobrevivencia a nuestra patria a nuestro pueblo nuestra gente está sin trabajo yo sé que para muchos quizás está bien eso para mí está mal y si por eso soy díscolo bueno, en buena obra soy díscolo me en orgullo con estar díscolo entonces todo el caso se ratifica en todo aquello que usted señala totalmente totalmente y lo justifico y lo justifico porque leo yo exijo que los periodistas que me entrevistan también lean para que me hagan buena entrevista yo sigo un examen psicológico la próxima vez que tengamos un invitado eso también eso me lo dijo también el CNN este señor de la CNN la cuestión es que yo sé que tiene que justificar su sueldo esta señora tiene que preguntar y no admite buenas noches bueno, bueno vamos a